Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras No sé si voy a perder la voz o no, porque estaba malo de la garganta Y llevo una semana tomando medicamento, pero me noto la garganta como rasposa, ¿no? Así que vermo ver si no pierdo la voz, como oriente, ¿no? La sienita Bueno Pues a unas 8 horas y tal, bueno cuando subo este vídeo, porque me han pasado 10 horas, 9 horas y tal Cartoon Network Latinoamérica hizo un directo Un directo que ojalá otros países pues aprendieran de ello, ¿no? Un directo muy chulo donde vemos al dragón de Dragon Ball Super Que es invocado y entonces pues llega varios personajes, incluso creo que varios fans y tal Con respuestas random diciendo, oye, pues quiero esto, quiero pedir un deseo para más deseos No sé cuántos Total Y en plan muy resumen pues llega el deseo de Pilar, ¿no? Que lo voy a poner ahora mismo en pantalla para que hagáis una idea Y dice, quiero ver episodios estrenos de Dragon Ball Super Y entonces, por Super Chet Long le dice, vale Te lo concederé, este deseo si puedo yo concederlo, ¿vale? Y ahora voy a ver a continuación lo que es el Opening 2 de Dragon Ball Super ¿Qué pasa con el Opening 2 de Dragon Ball Super? Pero bueno, si no me han llegado 100 avisos entre el Twitter, entre YouTube y entre el correo No me ha llegado nada, os estaría engañando, ¿eh? Me parece muy bonito que os acordéis de mí, ¿vale? Totalmente Al ver esto tan importante me avisáis corriendo Yuruga ¿Qué opinas de esto? Haz reacción, ¿no? ¿Qué opinas? Vale Y aquí en el chat Estáis viendo los que, bueno, no estáis viendo vosotros Pero los comentarios En directo, ¿eh? Que veremos algunos a continuación Porque ya sé la crítica de esto que os habéis dado, ¿vale? Hasta el colega Sonier ha hecho ya también su ración Pero qué mierda de Spangles es ese Hacerlo bien, pero tú no lo estás viendo muy bien Que digamos Las paredes Pero esto no está bien hecho El opening Limit for survival Es una mierda ¿Vale? Está mal hecho Esto ya no es culpa Del editor de audio Desde la mezcla El editor de mezcla y tal Esto ya no es culpa del editor de mezcla Esto parte de la letra Es culpa de Toei Y luego el cantante no sabe representar el resultado final, ¿no? No es que sea tampoco Una por creer en sí Porque yo, por ejemplo Cuando yo escuché el primer opening de Josefat ¿Vale? Ya con el problema de la mezcla y tal Eso era tal como quedó el original Era una mierda Era peor que esto mil veces más Esto directamente no está a la altura Esto directamente no está a la altura El opening 2 No está a la altura El 90% de las personas Lo dice bien claro No está a la altura Este opening, ¿vale? No es que sea un hater No es que arremeta No es que sea racista No, ¿vale? Yo también soy español Que sí, que no soy latinoamericano Pero soy de España Y yo entiendo perfectamente El español, ¿no? Y entiendo por Lo que representa Dragon Ball Y la emoción que hay que poner de ello Porque si tú, por ejemplo Lo comparas Con un fan cover Ya no solo de Adrián Barba ¿Vale? Si no, tú pones fan cover Limit por Survival Que en mi inglés Era peor que este tipo ¿Vale? Que es otra cosa que vamos a criticar Pero me entendéis Lo ponéis Y os saldrá Centenares de cover Que lo hacen de puta madre En español, ¿vale? Bueno Este cantante No le sabe de momento quién es Ya saldrá Cuando se emita en octubre el capítulo Y hay varias cosas Que yo no entiendo ¿No? Porque tú dices Bueno, más o menos Pues todo es pasable ¿No? Más o menos Pero llegan unos picos Unos picos Que tú dices Pero Dios mío Matarme ya, ¿no? Cuando sale Goten Y Trunks Que siempre se escuchaba Ya, ya, ya Así muy fuerte Y tal, ¿no? Esa Esa emoción No de ahí de cantar Y tal Eso no existe No existe Este hombre no tiene voz No tiene Talante Talante, ¿no? Que yo he estado En estudio de doblaje ya Allí Como ya sabéis Y coño Una de las cosas Que se sigue siempre Por lo menos A la hora De doblar algo De poner voz a alguien Es talante Talante La voz, ¿no? Que sepa tú Destacar, ¿no? Yo por ejemplo A mí me cuesta muchísimo trabajo eso Pero claro Yo no soy un actor De doblaje ¿Vale? No soy un actor profesional Entonces este hombre No tiene Yo no veo ahí Que tenga O no han dado La oportunidad De desarrollar Ese talante ¿Vale? Por así decirlo No lo veo ahí Porque no es que no En ningún momento En que El que se hace La voz A contrario Tiene arte y bajo Cuando termina el opening Tiene arte y bajo No corta y nada Es arte y bajo Se viene abajo Se viene abajo Habrá gente Que diga que esto es mentira Y tal, ¿vale? Pero No tengan ni puta idea De lo que estoy hablando Directamente de que es mentira Pero es la puta realidad, ¿no? Luego El spangling Ese inglés Ahí metido Y de repente Y maldicho Eso es porque está ahí Eso es terapos Cosato ahí Pero eso es que Directamente sobra ahí Pero ¿Por qué lo metes? ¿Por qué está eso ahí inglés? Por Dios de mi vida ¿Qué me estás contando? Ay, Dios mío de mi vida Que le han cagado Aún así Con esa frase ahí De repente Inglés, ¿no? Pero si Dragon Ball Super Va para los pequeños De la casa ¿Por qué le metes Una frase inglés? Para que aprenda inglés Es que no lo entiendo Esa frase inglés ahí Sobra directamente A mí no me ha gustado Pero sí admito Que es mejor Que el primer opening De Dragon Ball Super Corvuela Pega y esquiva Porque Por el tema de la mezcla Que no No dieron la oportunidad A desarrollar A Joseph Fatt, ¿vale? Pero es que esto No es problema de la mezcla Ya Es problema En parte del cantante Bueno, el cantante Lo ha hecho lo mejor Que ha podido, ¿vale? No es su problema Seguramente el cantante Pues suponiendo ya Estos errores Cuando él vea Estas críticas y tal Podría Oye, pues Mira He fallado en esto, ¿no? Lo podría haber hecho mejor No, sí, es verdad La frase está en inglés Una mierda, ¿no? No sé cuánto Yo solo os voy a decir una cosa ¿Por qué Estos temas De Dragon Ball Super, ¿no? Hay algunos temas que sí, ¿no? Como el de Iván El de un de otro y tal Que son más memorables Pero por qué Todos estos temas No son tan memorables Como Dragon Ball Z, por ejemplo O Dragon Ball Kai Porque yo creo que Esos openings y tal Son memorables Para siempre Para toda la vida ¿Vale? Para toda la vida Y en cambio Los openings De Dragon Ball Super Y algunos endings y tal En latino Se olvidan muy rápido Se olvidan muy rápido Ya Yo le pregunto a uno Rando tal cual No se acuerda de nada En cambio le pregunto Yo una Dragon Ball Z Y se acuerda perfectamente Pues ahí está la cosa Ahí está la cosa, ¿no? Lo que yo quiero llegar y tal Y bueno Ya voy a aprovechar Y voy a hablar también De los horarios De Dragon Ball Super Latinoamérica Que se estrenan A partir de octubre Y tenéis ahí Los horarios Que están puestos En el canal De Cartoon New Latinoamérica Que es de donde Este vídeo, ¿vale? Tendréis el enlace Original a la descripción Del vídeo Y bueno Y no tiene mayor misterio Quiero hacer reacción Me gustaría hacer reacción De estos episodios Eh Ya me diréis Donde puedo verlo y tal Y bueno Ya me diréis también La hora de España Aunque no sé si me pillará bien Para verlo en directo Pero bueno Si no pues lo veré más tarde Cuando lo tengan preparado Por ahí por las redes Y bueno Y la verdad es que Nada más que deciros Yo Lo veo mejor Que el primer opening Yo En mi opinión Seré de los pocos Supongo que lo veo mejor Que el primer opening ¿Vale? Pero yo Pero está muy bajo Muy bajo nivel Muy bajo nivel Para los que debería Representar Este opening épico Tan épico ¿Vale? Pero bueno A ver el resto de ending Y tal Porque ya los ending Va cambiando Habrá uno que lo hagan mejor Que otro Como siempre y tal ¿No? Y estén guay A ver como son El resto de ending Pero vamos Que este opening Era muy mítico Porque uno de los mejores Opening de Dragon Ball Y se ha quedado Demasiado like Demasiado like En fin Me despido ya Yugulines Esto ha sido todo Y hasta la próxima Bueno Yugulines Pues me despido Apoyad este juego fuertemente Y hasta la próxima